La Fiscalía de Osa logró que se ordenaran dos meses de prisión preventiva en contra de un hombre de apellidos Carmona Bustos, quien figura como sospechoso de cometer delitos sexuales en perjuicio de una sobrina política menor de edad. La medida cautelar fue acogida por el juzgado penal de la zona. Los hechos que dieron lugar a la investigación ocurrieron desde el 2014, en Rancho Quemado, cuando aparentemente el imputado aprovechaba momentos a solas con la ofendida, quien ahora tiene 13 años para tocarle sus partes íntimas. En apariencia, entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre de este año, la víctima tuvo que ir a casa de Carmona, ya que sus hermanas estaban jugando con unas primas. Se cree que la ofendida estaba en el sillón cuando presuntamente el imputado la violó. La semana anterior, la menor le comentó a unas compañeras del colegio lo que había estado viviendo desde sus seis años y ellas la motivaron a interponer la denuncia. De esa manera, ingresó el caso a la Fiscalía, donde se ordenó la detención del imputado.